Hermano Puertas, las ofrendas diarias que se recogen y que quedan en las congregaciones, hay que sacarles el diezmo. Mira, la Biblia dice, traed los diezmos de todo lo que ustedes reciben. Traed todos los diezmos al alfolí. Si en la congregación en la noche se recogen diez bolívares, nueve son del obrero que está atendiendo la congregación para pagar su pasaje, para regresar a su casa con algo en la mano que le dio el Señor. Pero él está obligado a sacar el diezmo de esos diez bolívares que le dio el Señor. Y el diezmo de diez bolívares es un bolívar. Cuando tú das ese bolívar para la ofrenda misionera, das ese bolívar para enviarlo a la cuenta nacional, se están abriendo los cielos sobre ti. Bendiciones grandes caen sobre ti. Y ya la próxima ofrenda, en lugar de ser diez bolívares, serán cien, serán quinientos, serán mil, porque la Biblia dice que el que siembra abundantemente, abundantemente también cosechará.